En 1939, Alemania invadió Polonia, dando verdadero inicio a la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, el joven Henrik Stromboc decidió unirse a la organización clandestina Batallón Hobskie, que podría traducirse por Batallón Campesino, y allí se convirtió en uno de los principales armeros. Con toda esa experiencia, en 1943, mientras participaba en acciones de desvío y sabotaje de ferrocarriles alemanes y otras operaciones en las cuales obtenía materiales para sus creaciones, Stromboc fabricó una ametralleta llamada Behovetz. El modelo era una maravilla, más aún teniendo en cuenta que fue diseñado y producido en condiciones subterráneas por un joven armero aficionado. La sede del batallón del distrito Opatuf, carente de ametralladoras, decidió organizar una producción en serie del Behovetz. Esto fue posible gracias a la producción clandestina de piezas para las armas en una fábrica de metal cercana.